Hola, me llamo Enrique, vamos a preparar un cóctel, se llama Lady Nuria, es un cóctel nuestro, y estaremos preparando para hacer el cóctel, necesitaremos zumo de piña, un buen zumo de piña, un buen jarabe de lima, un buen licor de melón y una ginebra perfecta para la coctelería, como es la ginebra de aquí de Barcelona. Lo prepararemos en coctelera, porque lleva zumo, serán dos partes de zumo de piña, una parte de lima, una parte de melón y dos partes de ginebra. Añadiremos el hielo, entre tres y cuatro cubitos, cuanto más frío pongamos el cóctel, mucho más fresco, mucho más bueno estará. Lo serviremos en un vaso de tubo, le añadiremos todo, tanto el líquido como el hielo. Cuidado. Y acabaremos de decorarlo con una rodaja de limón y una cereza roja. Bueno, pues aquí tenemos el Lady Nuria, trago largo, fresquito, muy agradable, muy suave, que lo disfruten para media tarde. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!